Solidaridad pa' siempre Que viva nuestra unión En las viñas de la ira luchan por su libertad Todos los trabajadores quieren ya vivir en paz Y por eso compañeros nos tenemos que juntar Con solidaridad Vamos, vamos campesinos los derechos a pelear Con el corazón en alto y con pena unidad En la fuerza de los pobres como las olas del mar La injusticia va a inundar Solidaridad pa' siempre Solidaridad pa' siempre Solidaridad pa' siempre Que viva nuestra unión Solidaridad pa' siempre Gracias.